Hey, ¿cómo están cracks? Bienvenidos a la jugada deportiva. Toda la información sobre el mundo del fútbol la encuentras aquí. Comencemos. Zapata es tendencia en Italia. Cabe recordar que el jugador tiene los días contados en Atalanta. Por su bajo rendimiento en la última temporada, el equipo de Bérgamo quiere vender al colombiano para reducir masa salarial y hacer caja. Según un diario deportivo italiano, el Toro tendría tres opciones para su futuro. Ferenbache en la Liga de Turquía, Fiorentina o permanecer en el equipo con el que tiene contrato hasta junio del 2024. Pero condenado a tener pocos minutos y por el momento aún no se ha definido nada. Así como tampoco ofertas formales por el jugador. En esta última temporada, Zapata sumó 1.510 minutos en 27 partidos jugados, 25 en la Serie A y 2 en la Copa Italia, solamente anotando 2 goles y 5 asistencias. Un rendimiento muy por debajo de lo habitual. En esta temporada fueron sus peores números en Atalanta. El colombiano se perdió 13 compromisos debido a las diferentes lesiones. Solo que a esperar un movimiento en el mercado. Y si Zapata cambia de equipo. Hablando de otros temas, Arabia se lleva una nueva competición a sus tierras. La FIFA y la Federación de Arabia Saudí confirmaron en las últimas horas que todos los partidos del Mundial de Clubes se jugarán en la ciudad de Jeddah, del 12 al 22 de diciembre. La decisión se concretó después de la visita que hizo a la ciudad una delegación de la FIFA, para evaluar cómo marchan los preparativos del campeonato, que por primera vez se dará en Arabia Saudí. Tras la decisión del país como anfitrión por parte de la FIFA el pasado mes de febrero. De nuevo los árabes ganando su participación en el fútbol mundial. Cambiando de tema, James curiosamente no es vinculado con ningún equipo. El 10 por el momento es agente libre, pero no sale ni un solo rumor sobre su futuro. Desde hace varios días el nombre de James no aparece en ningún diario deportivo. Tampoco una mención en redes sociales. Absolutamente nada. Es muy curiosa esta situación, puesto que James en muchas ocasiones ha sido un referente a nivel mundial. En varios videos les comentamos que Jorge Méndez por el momento no está enfocado en el futuro del 10, pero el mismo jugador debe buscar sus oportunidades en el mercado, o tener a otra gente dispuesto a buscarle un buen club. Para ustedes cracks, ¿cuál debe ser el futuro de James? ¿Seguir intentando en Europa o regresar al fútbol sudamericano, donde hay más oportunidades para un posible fichaje? Cada día que pasa su valor en el mercado es más bajo. Una locura como desciende, sabiendo que hace poco tiempo estuvo en el Real Madrid, Bayern Múnich y jugando en la Premier League con el Everton. Solo que a esperar un par de semanas para definir su futuro. Es todo por hoy cracks. No olviden suscribirse y apoyar el canal en nuestras redes sociales, donde compartimos mucha información. Nos vemos en el próximo video con las noticias más importantes del momento.